pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a van for three tu canal de nevea en español agarra tu bol de palomitas si no ya sabes al microondas tenemos que hablar de body heel dentro intro como ves a muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de van for three para eso has hecho clic verdad claro que sí venga con un nuevo vídeo de día de hoy vídeo de domingo vídeo diferente no me voy a parar en la jornada en la canasta de donovan mitchell pagar a ganar que cleveland va 7-0 muchas cosas lo que pasan en la nevea para eso también estamos en los directos de por la noche hoy tengo que hablar de body heel porque sí porque hay un amigo en mí tú tú hay un amigo en mí tú 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 como sigue cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí claro que sí hombre se va clay thompson carrie desolado los warriors en drama total y llegaba a decir y si tenemos que hablar de body heel es una realidad no es una realidad está a un nivel ya de mvp está décimo en la carrera por el mvp esto es una barbaridad vamos a hablar de body heel vamos a hablar del cinco victorias y una derrota de golden state warriors antes no tengo que pedir que os suscribáis que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en youtube y cómo lo puedes hacer pues muy fácil muy sencillo como va a decir metiendo triples a casco porro por ahí abajo en el botón suscribirse además un buen like me viene muy bien para seguir creciendo podemos todos juntos reventar el botón del me gusta y por supuesto ya sabéis que en redes sociales podéis contar conmigo instagram aroba de la fiebre x arroba van for three y estamos en tiktok en adri van for three nba como siempre comenzamos comenzamos claro que sí hombre claro que sí victoria de golden state warriors contra houston rockets y claro esto ya no es esto ya no es el hoy es que han jugado contra portland contra yuta tal equipos que van hasta abajo es que vaya comienzo más fácil de calendario a ver qué pasa cuando jueguen contra los peli ganan dos veces a los pelicans contra los houston ro ganan a los rockets fuera de casa eso sí el calendario lo vamos a ver al final del vídeo a ver cuánto aguantan los warriors a este nivel sin stephen carry aunque parece que pueda estar de vuelta para algunos de estos partidos luego hablamos del calendario pero lo primero es lo primero y nos tenemos que ir con anoche otro más el partidazo de body hill y todo esto desde el banquillo ahora mismo para sexto hombre del año clarísimo 27 puntos 6 triples 9 de 14 en tiros de campo y se une a stephen carry y anthony edwards como los únicos jugadores que ojo han anotado en sus primeros 6 partidos de temporada regular en una temporada regular 30 o más triples vale ahora vemos la lista porque es espectacular no pero mientras pues nos vamos con los highlights los highlights de los triples de body hill no draymond green calmado haciendo lo que se le pide ni mucho ni poco aquí cuando se pide defensa aquí cuando se pide organización allá o sea draymond green calladito a su juego a sus cosas haciendo las cosas como tiene que hacer y además muy humildemente la verdad o sea miro de draymond en este edificio de temporada me ha maravillado no por un lado eso no tienen a carly clay se ha ido y tiene un equipo con muchos jugadores muy buenos pero ninguno que sea estrella eso sí tienen muchos roles definidos en algún momento tendrá que elegir steve care a quien quitar minutos porque claro no puede ser una rotación de 12 que es la que tiene ahora mismo pero cuando tenga que ser una rotación de 9 que es la habitual en la nba sobre todo para momentos importantes partidos importantes o playoffs pues tendrás que quitar jugadores de ahí pero bueno ese tiempo llegará lo que tengo también claro que va a llegar es el traspaso de cominga porque ya viene desde el banquillo los últimos tres partidos no lo está haciendo del todo mal desde el banquillo pero es muy diferente que el rol de body hill desde el banquillo verdad o sea cominga viene a ser la segunda estrella de estos golden state warriors o la futura estrella de estos golden state warriors y me ha sido regado al banquillo no le han no le han renovado vamos a ver otra vez de los highlights mientras hablamos no de cominga no le han renovado esa extensión de contrato rookie que se hicieron con jaylen green por ejemplo en houston o con shangun y con otros tantos por ahí como jaylen sacks etcétera claro no le han dado esa extensión de contrato va a ser agente libre restringido en verano le mandas al banquillo te cansas de decir no te cansas de decir que los warriors van a ir a por otra estrella para que acompañe a carrie que le van a dar ayuda a carrie es que hasta el propio leico el propietario del equipo en un vídeo de hace una semana hicimos no que decía en declaraciones que que no haya llegado esa esa estrella no ese tal no significa que no vaya a llegar draymond green ha dicho mil veces que han ido a por marcan en que han ido a por paul george ojo cuidado con yo suelto nombres que ya lo he hecho en otros vídeos pero brandon ingram que se supone que está en el mercado y cuidado con jimmy badler y no lo digo yo y ya haremos vídeo en esta semana alrededor de esto porque ya lo ha dicho samamig vale samamig ha llegado ha soltado información y ha dicho cuidado con jimmy badler esta temporada hacia los warriors cada vez lo veo más factible porque si al final miami y jimmy badler no están de acuerdo en sus negociaciones de contrato y ya sabemos que jimmy badler pues lo que tenía planeado era básicamente salir de su contrato el próximo verano pues cada vez lo veo más y también sale este verano kuminga pero es restringido pero tal kuminga alero defensivo tal más piezas unas cuantas a lo mejor eso sí por jimmy badler vamos a ver no sí que es cierto que otros jugadores como wiggins pues esta temporada en este inicio de temporada pues está jugando las mismas maravillas la verdad es que si body heal es la sorpresa wiggins es otra gran sorpresa porque ya nadie contaba con que wiggins volviera a jugar a este nivel y wiggins está jugando a un muy alto nivel pero aquí hemos venido a hablar de body heal aquí hemos venido a hablar de el nuevo jugador de golden state warriors el nuevo splash bro de stephen carrie que chicos os pongo datos os pongo fotos os pongo cositas o sea mirad la lista mirad la lista stephen carrie una dos tres cuatro y cinco veces no cinco veces increíble ha superado la barrera de los 30 triples en en los seis primeros partidos de una temporada regular en la nba ahí está increíble 39 madre mía la 2018-2019 que locura lo de carrie pero es que a partir de ahí quemba walker en el 2018-2019 si jay mccolumn en 2020-2021 y 27 triples ahí lo llevas body heal en 2024-2025 a lo que a lo que cuidado porque hay que sumarle no hay que sumarle por supuesto los tres los triples de hoy vale o sea que ya está o sea es que es increíble ya tiene más de 30 triples 33 en concreto no por lo tanto brutal y además los warriors un récord de cinco victorias y tres y una sola derrota no venga vamos con cositas no más cositas que os tengo que traer acerca de body heal porque en los últimos tres partidos por ejemplo body heal ha estado en estos números y que os diga me parecen brutales para un jugador que sale desde el banquillo y tiene una media de poco más de 20 minutos de media 27 puntos 7 rebotes 6 triples 21 puntos 2 rebotes 3 asistencias y ahí lo estáis viendo no y 20 anoche no 27 7 con 6 triples pero es que los 28 12 robos de balón y 7 triples contra los pelicans el inicio de body heal con los warriors está siendo una auténtica barbaridad y para retomar los números y para ya dar en el clavo con todos los números pues los seis partidos las medias esto es lo que está haciendo body heal en seis partidos con golden state warriors 22 con dos puntos 52% en tiros de campo 52% en tiros 4 con 2 rebotes 2 con 5 asistencias es que no es que sólo tire es que es más que un tirador body heal o sea es que penetra es que asiste es que juega el pick and roll es que cuando se cuando juegan el pick and roll la noche pasaba no y se quedaba con un grande le ataca y pisa la pintura tiene cositas body heal que ya se veían en su etapa sacramento en su etapa también su última etapa los sixes sube alguna cosita también o sea ya le hemos visto a body heal cosas no también en los pacers pero es que ha llegado parece que ha llegado como anillo al dedo no y hablar de anillos aquí pues no pega mucho pero como anillo al dedo o sea es que es el fit perfecto para el sistema de steve carey golden state warriors no de hecho claro ahora mismo ahora mismo claro está mucho mejor body heal que clay thompson la pasada temporada o sea así un upgrade no sea es mejor tener a body heal que a clay thompson ahora mismo pero ojo que sólo llevamos seis partidos la temporada es larga y vamos a ver el bajonazo de body heal eso lo tengo claro pero repito 22 con 2 puntos 52 por ciento en tiros de campo 4 con dos rebotes 2 con 5 asistencias 5 triples por partido y aquí es donde viene el porcentaje que esto no no es sostenido no sostenible esto tiene que bajar no mucho a lo mejor porque puede estar en más de un 40 por ciento body heal pero hombre 51,5 por ciento en triples es una barbaridad además tiene un 90 por ciento en tiros libres y tiene un más menos de más 40 en pista en cancha atentos fue el máximo anotador de golden state warriors en cinco de los seis partidos de esta temporada y lleva 30 triples anotados segundo en la liga sólo por detrás de anthony edwards tiene un 52 por ciento más un 52 por ciento más un 90 por ciento en tiros un 50 50 90 esto es una barbaridad o sea tiros de campo triples tiros libres hay un amigo en mí body heal o sea no sé cómo de sostenible es esto no para body heal en golden state warriors y hay que decir que esto lo ha hecho sin stephen carrie carrie estuvo los primeros partidos pero carrie ya se ha perdido unos cuantos y vamos a ver cuántos le quedan ahora bien la gran pregunta aquí de todo el mundo es oye cuánto tiempo va a durar esto esto es sólo un oasis en el desierto es un ensueño esto no los warriors no bueno pues pero qué queréis que os diga si luego empiezan a llegar derrotas empiezan a poner en su sitio no la liga a golden state warriors y a body heal en concreto que estamos hablando de él en este vídeo estas victorias están ahí y seguramente cuando llegue el momento de la verdad no de oye play in play offs que si estoy sexto que si estoy noveno que si estoy tal y estoy jugándome cosas ahí que todos los años llega y lo sabemos cuando llegamos a cierto mes los warriors estas victorias la van a tener ahí y seguramente nos acordemos y dijimos ostras es que los buenos empezaron con cinco victorias y una sola derrota al principio de temporada ganando partidos sin stephen carrie y no necesitan ahora competir tanto o estar tan no como otros equipos que van a ir por detrás no y las victorias al final son victorias y todas suman y son números por lo tanto estas victorias están ahí y cuando luego bajen no es que van segundos del oeste sólo por detrás de de oklahoma no por lo tanto bueno pues pero cuando estén ahí cuando estén ahí y bajen y bajen y y tal que a lo mejor no bajan pero cuando bajen y pongan la liga repito otra vez en su sitio y la conferencia en su sitio con el state warriors que yo creo que es luchando por una plaza fija yo creo que es entre el décimo y el sexto play in plaza fija ahí pues 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 van a acordarse los warriors y van a van a tener esas victorias extra que otros equipos pues a lo mejor no tienen no vamos con el calendario porque claro yo digo y decía no el calendario es jodido el calendario es difícil bueno tienen ahora un warriors wizards tranquilito vamos a decir en un par de días tranquilito que deberían de ganar no sé si volverá carrie carrie tiene que volver ya para esta semana en teoría se decía que volvía para esta semana claro estaría bien que jugara contra boston celtics no porque claro fijaros el calendario que tienen después del de wizards que si lo ganan se ponen con seis victorias y una sola derrota tienen un colchón ya tienen un margen que a eso me refiero no pero claro se van al este a jugar contra boston celtics nada que decir cleveland caviar que va con siete victorias y ninguna derrota ahora mismo es el líder de la conferencia este de la nba están increíblemente bien oklahoma city thunder que es el líder de la conferencia oeste increíblemente bien y luego se van a jugar contra dallas y además estos partidos es de nba cup es de la copa nba y contra los grizzlies hombre los siguientes 1 2 3 4 5 6 partidos hay uno que deberías de ganar sí o sí que es el de contra los wizards pero luego en realidad pueden ser perfectamente cinco derrotas pero perfectamente boston cleveland oklahoma dallas por cierto dallas clay thompson esto va a ser épico lo vamos a dar en directo seguro ese partido y grizzlies que es un equipo que viene viene en alza y que ya todos sabemos cómo está ya moran santi al dama y compañía no partidos muy complicados un calendario muy duro en el que se supone repito que carrie tendría que llegar en algún momento no sé si para contra boston cleveland oklahoma world contra dallas se supone contra dallas ya tiene que estar steven carrie no hay en ese partido vamos a ver no cuánto en el tiempo pueden aguantar ahí no iba que aquí no se veía contra cleveland ahí está cuánto en el tiempo pueden aguantar así oye chico no sé es una gran pregunta yo no tengo respuesta lo que sí que creo es que están más arriba de lo que pueden dar pero a lo mejor estamos todos equivocados y es que lo que pueden dar es mucho más de lo que nosotros creemos no no lo sé yo sigo pensando como la mayoría de los insiders la mayoría de los carreros de contenido la mayoría de vosotros yo creo que siguen necesitando una segunda espada de fiar de cara a momentos vamos a ver yo estoy hablando de intentar ganar un anillo yo estoy hablando de intentar subir lo máximo posible en unos play-offs no de competir con los más grandes si estamos hablando de clasificarse para play-offs y ya está pues sí pues pueden estar así todo el año clasificarse para play-offs y perder en primera ronda pero si estamos hablando de hacer cosas más grandes yo creo que siguen necesitando un segundo espada anotador fiable fiable otra segunda estrella véase jimmy si encima es jimmy badler mejor que mejor porque aparte de anotadores defensor líder o sea perfecto pero jimmy badler no sé incluso brandon ingram posiblemente o zack lavin que ha empezado muy bien la temporada no sé jugadores que estamos todos se hablaba de paul george no de marcan en no pues jugadores de ese calibre no calibre o el estar al lado de carry para que en momentos determinados al final claro tú puedes tener 12 jugadores muy buenos pero al final juegan 5 tú repartes los minutos pero juegan 5 entonces al final que esos 5 sean muy buenos no cuando jueguen al final es mejor tener 8 muy buenos o sea o tener dos estrellas y luego el resto de jugadores de rol muy buenos que sólo una estrella y todos jugadores de rol no lo sé cómo funciona de momento está saliendo muy bien pero claro es temporada regular y aquí es donde yo creo que pueden funcionar muy bien los warriors eso sí repito creo que se va a hacer un traspaso con kuminga se va a hacer un traspaso con kuminga y otras piezas de rotación que al final te van a entre comillas sobrar para cuando jueguen una rotación de 8 o 9 jugadores cuando tienes 12 los kyle anders son nathony melton es que tienen 200 mil jugadores poziemski mosses mudi es que tienen muchísimos muchísimos jugadores gary peyton empiezas a sacar jugadores y dices joder son jugadores que podrían jugar perfectamente en una rotación de 8 y 9 para los warriors pero que al final tienes 12 o 13 te sobran te sobran 3 o 4 y ahí es donde yo creo que se va a hacer un paquete comercial alrededor de kuminga más alguna pieza de estas wiki install tienen muchísimo y se van a intentar ir pues a por un jv baller a por un zack labino a por un ya veremos qué no pero yo creo que va a haber movimiento en golden state warriors y esto allana muy muy pero que muy bien el camino porque este inicio tan bueno los jugadores todos jugando bien todos felices todos tal es maravilloso porque es como bueno no estamos en una situación tampoco de negociar con otros equipos y con otras estrellas mala no decir es que necesitamos esto no no que nosotros estamos tranquilos que nosotros estamos ganando si nosotros estamos muy bien si hacemos esto es bajo nuestros términos no yo creo que esto le viene muy pero que muy bien para no tampoco tener una presión excesiva de tener que hacer un traspaso ya y esperar tranquilamente al momento oportuno de aquí a febrero a la fecha límite de traspasos en golden state warriors que opinas tú me lo cuentas abajo en comentarios espero que estés muy bien estamos en domingo un buen like si te ha gustado el vídeo nos vemos mañana en uno nuevo hasta luego triplistas el vídeo nos vemos en el vídeo